Hay Vick. Por ende, toca el 6J En doble es el día que jugaba en el 6J Pero me voy a llegar a la ronda del 2J Me da igual Hubo una mala finalista en el 2J ¿Te imaginas yo ahí? ¿Por qué no ha llegado? Que va a apreciar el primer doble que toca es un 23, creo Por más que... Ya, hace que me metas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!